y él lo encaja con una naturalidad extraordinaria, con un compromiso fantástico y luego evidentemente con lo que ha hecho en el terreno de juego, que a eso le ha ayudado su evolución como futbolista. Yo creo que desde 2018, que para mí es la clave de la Francia campeona del mundo, es un jugador total, es un jugador con influencia en todo el campo, un jugador comprometido sin balón, es un jugador que hace jugar al equipo. Si todo eso lo sumas, pues al final se convierte en lo que es, en uno de los jugadores más importantes de la historia del club probablemente. Sí, como decía Alberto, su condición profesional de futbolista ha ido evolucionando y ha llegado a un nivel extraordinario, esa es una de las claves obviamente. La segunda es que yo lo conozco personalmente y la verdad que es buena gente, es buena madera. Yo creo que en cualquier ámbito la combinación de ser buena persona, por un lado, y la otra, muy profesional y capaz, talentoso en la actividad que desarrolles, son dos cuestiones que hacen gran parte de la historia. Y la tercera es que ante una mala decisión, o quizás por los tiempos, yo ya lo he hablado en tu programa, Rubén, que yo entiendo a la gente en la que tiene el sentimiento, atlético en este caso, del dolor que provoca que se vaya, uno de tus referentes, pero además la forma. Yo creo que ha pasado muy desapercibido lo que hablé contigo y también hablo normalmente, es su no ir al Barcelona antes, cuando estaba todo hecho, y aquella sanción de dos o tres ventanas del Atlético de Madrid, que no podía contratar, hizo que Antoine pusiera el freno de mano, lo que le generó el primer enojo con todo el Barcelona, Messi y compañía. Con una oferta, perdona Pepe, con una oferta mucho mejor incluso que la que luego tenía. Sí, sí, está perfecto, eso es un dato muy importante, pero ni siquiera me pongo en cuestiones económicas. Digo la decisión de decir, bueno, vino la mala para el club por el motivo que sea, en el cual él no tenía la culpa, obviamente, de los motivos de la sanción. Y ha pasado muy desapercibido, yo te lo he dicho más de una vez, porque creo que también es parte de esta historia y que hoy tampoco... Bueno, claro, el club, que si en algo se destaca, es en este tipo de homenajes, de actos, no voy a pretender que el club diga, bueno, la verdad que te agradecemos que no te haya sido cuando te tenías que ir. Pero bueno, creo que sí la gente hay que recordarle ese paso. Y después, bueno, futbolísticamente, él ha encontrado espiritualmente, como lo dice Erika, extraordinario también, después de solventar estas diferencias con la grada, bueno, vos lo ves y podrás jugar un poco mejor, un poco peor, estará más cansado, como estamos discutiendo en estos partidos, pero vos ves un jugador absolutamente comprometido con la camiseta, ¿no? Sí, sí, yo también. De todas maneras, me llama mucho la atención con el tema de Griezmann, el hecho de que, al final, no se trata de perdonar o no perdonar, pero lógicamente había gente del Atleti que todo el mundo tiene derecho, pero decía, oye, yo me he sentido mal, no me ha gustado este modo que ha tenido de tratarnos, y sin embargo, incluso también a esa gente se la ha ganado en el campo. Yo creo que a mí lo que más me ha gustado no es solamente que dijera, oye, perdón, me he equivocado de palabra, como dijo, sino con gestos de verdad en el campo de sacrificio, de humildad, de querer trabajar, de no tal, y hay gente que dice que es tribunero. Yo no lo sé, yo lo que te puedo decir es que a mí me parece que el error que cometió, y desde luego para mí lo cometió, lo ha subsanado con creces. Lo que tenía que pagar lo ha pagado, y yo creo que desde ahora, vamos, insisto, yo creo que nunca es bueno desearle el malo pitar a alguien de tu equipo, pero yo creo que es que él se ha ganado, no el perdón, que no sé si hay alguien de perdonar, pero creo que él se ha ganado al público, se lo ha ganado, con rendimiento maduro. No, y él, no sé si por su madurez personal, él ya volvió asumiendo que durante un tiempo iba a estar en duda para cierto sector de la afición del Atlético, y él lo sabía, él lo sabía, que cierto sector de la afición del Atlético, de inicio, pues le iba a costar, pero después es que su compromiso en el campo, y esto no se trata de hacer un gol y irte al frente o irte a otra zona del campo y hacer con las manos así, perdón, o tocarte el escudo, no. Eso al final es palabrería. Tú lo demuestras en el campo de verdad, cuando el equipo pierde la pelota y te pegas un sprint de 30 metros para tapar en banda, y lo que te decía antes, y cuando juegas media hora por contrato durante cuatro meses, y luego cuando te conviertes en la extensión del entrenador sobre el terreno de juego, que es en lo que se ha convertido Griezmann en los últimos tiempos. Sí, y luego sobre todo, a ver, yo creo que es resaltar lo obvio. Primero, buenas tardes Alberto, ¿cómo estás tío? ¿Todo bien? Hola, ¿me oís? Sí, te vimos y te vemos. Muy bien, Albert. Y pues lo primero disculpa porque me ha pillado el toro. No te preocupes, escucha. Y un saludo para Pepe y para Alberto, que juraría que la última vez que le vi fue un día que se rompió el tendón de Aquiles. Exacto, a un metro y medio tuyo. Correcto, pero yo no tuve nada que ver, ¿cómo piensas? Lo sé, no, nadie, nadie. Yo pensé que me habían dado una patada terrible y no había nadie detrás. Qué horror, tío. ¿Y cómo vas? ¿Y cómo vas? Bien, bien, bueno, fue un poco una odisea porque me lo rompí aquel día, en la recuperación me lo rompí otra vez porque me operaron mal. Esto fue terrible, esto fue en 2017, ya desde el 19 ya estoy bien, he vuelto a jugar y estoy bien, pero lo pasé muy mal. Hace mucho que no nos vemos mucho. Sí, sí, una lesión muy canalla, muy canalla, muy canalla, sí. Claro, es que yo decía, digo, joder, pero si yo coincido con él y yo no me había... No, no, esto fue noviembre del 17, que hace mucho que no nos vemos. Sí. Oye, que hay mucha gente que me está diciendo por aquí, confirmado que Mbappé se va, que Mbappé se va, que Mbappé se va. Digo, vale, vale, no os preocupéis. Si yo es que no soy del negocio de Mbappé, tenéis 800 canales de Twitch, la radio, el periódico, lo que queráis para hablar de Mbappé. Yo aquí ya sabéis que de Mbappé no me he negociado. Pues oye, tenéis a Siro, tenéis a Pedrerol, tenéis a el Marca, el As, la Coppe, el Aser, el Mundo Deportivo, el Sport, tenéis unos cuantos. Mbappé aquí no lo negociamos. Yo estoy aquí en la redacción y de repente se ha oído un, no sé, un movimiento sísmico. Ha sido una cosa que creo que la tarde va a ser complicada ya. Vale, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Oye, es noticia, es noticia, es noticia. Una cosa que sí que os quería comentar. Yo sobre todo en el tema de Griezmann, sé que es una obviedad decirlo, pero ahora aprovecho ya que estamos los tres mosqueteros y os lo tiro. Yo creo que siempre ha habido una cosa fundamental con Griezmann en el Atlético ha sido su relación con Simeone. Una relación con Simeone que es su entrenador, que es el que más le ha sacado como futbolista, pero también la de un amigo. Y yo creo que es una evidencia que eso es así. Ya antes era muy importante, pero incluso su regreso, digamos que ha soldificado más eso. Yo creo que es, no sé si es su primer soldado, pero desde luego su estandarte sí que es así. No sé cómo lo veis eso vosotros. Y sí, la verdad que sí. Claro, claro, es que yo lo noto además en gestos. Antes hemos puesto una parte de lo que era el homenaje, porque ha hablado mucha gente de Samps, ha hablado Coque, ha hablado el propio Simeone. Pero ha habido un momento en el que salen los niños de Griezmann y salen con él y la cámara ha enfocado al público. Oblak estaba con los ojos vidriosos, Coque súper emocionado y Simeone, yo creo, no al borde de la lágrima, yo creo que estaba llorando directamente de la emoción. Y a mí eso sí me dice cosas, me dice que hay un vínculo fuerte, que hay una familia fuerte, pero sobre todo un vínculo más allá incluso de lo que es el fútbol. Que eso además, como bien sabéis, en parte del vestuario de la Leti es muy sentido. Yo creo que es un vestuario muy sano. Yo he tenido la oportunidad de estar en el acto y sí te digo que, no sé si lo habéis comentado, pido perdón por haberme incorporado con retraso, pero hay un momento en el que Antoine reconoce que los primeros meses con Simeone son para él muy jodidos, que llega a decir en casa que no entiende qué quiere de él el entrenador. Bueno, Pepe lo sabe perfectamente. Hasta diciembre, hasta el famoso partido de San Mames en el que hace un hat-trick, ni siquiera puede considerarse titular. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que el Cholo, si una cosa no hace, es regalos. Y que si ha construido una relación con el paso del tiempo, tanto futbolística como extrafutbolística, con Antoine, será por algo. Porque, insisto, durante tres o cuatro meses ni siquiera entra en sus planes, le cuesta hacerse con el sitio y luego va creciendo como futbolista y como persona. con todo lo que conocemos, con la marcha al Barcelona, con el regreso en el que son fundamentales tanto Diego como Coque. Pero sí me da la impresión de que esa relación se ha construido con trabajo de las dos partes. Que no es, tú me caes bien, de puta madre, pues ya está. No, no. Hay que recordar que de agosto a diciembre del año 2014, Antoine Griezmann es suplente en el Atlético de Madrid. Sí, sí. Y pasándolo mal. A ver, hay un tema que sumo a todo lo que perfectamente contó Alberto, que en la cabeza de Diego Simeone lo único y lo primario es el rendimiento adentro del campo. Esto es, a partir de ahí, después conversamos. Por eso ese arranque que contaba Alberto y que por supuesto hoy queda como una anécdota graciosa, pero no menos importante, que cuenta Antoine de sus inicios. A partir del desarrollo y toda su evolución futbolística y crecimiento en el equipo, a partir de aquel partido en Bilbao antes de las Navidades, con el correr del tiempo hay circunstancias personales que invitaron, obviamente, a que la relación fuera más de edades fuera del campo que era que durante mucho tiempo dentro, o sea, en la zona donde viven eran casa con casa, con un arbusto, con las plantas que separa un jardín del otro y también un hecho de que las niñas de Simeone y de Carla son prácticamente generacionales con las nenas de Antoine y de Erika y que por consiguiente esa vecindad, a partir de las nenas, a partir de las madres, a partir de un montón de cosas fuera del campo de juego hacen que vayas creciendo, que el cumpleaños de una chica son un montón de nenas que cumpleaños, caca, caca, y bueno, y todo ayuda, todo ha ayudado, han sabido desde la, también, esto lo digo primero porque no es un secreto, pero segundo, porque habla bien de que han sabido sumar a esa relación laboral que es lo primario, porque son dos personas contratadas por un club, desde lo personal ha servido para incrementar las prestaciones de ambos en el equipo, así que por eso hay unas hay unas cuestiones que han ayudado a todo eso y después obviamente como entrenador la salida de Griezmann fue complicada y su regreso era un grito a voces que Alberto, todos los chicos que curen perfectamente la Teotipo de Madrid saben que era absolutamente necesario ante la falta de otras herramientas de ese teléfono. Yo ahí sí creo, Pepe, que vamos a concederles las mentiras piadosas a todos que nos están vendiendo una historia de que en 10 horas se hizo ese fichaje y no. O sea, en 10 horas se aceleraría y se cerraría, pero la opción de que Griezmann regresara al Atlético aquel verano estuvo abierta mucho antes del 31 de agosto. Con todos los respetos para todos los que han hablado hoy. Ya hay una cosa que os quería plantear porque me parece muy interesante y la quiero tirar aquí encima de la mesa. Es un tema complicado pero lo quiero tirar. Cuando la cosa no iba bien, cuando Griezmann volvió, hizo una temporada que yo creo que fue muy discreta sobre todo en goles. Creo, no sé Alberto, que fueron 6, 7, 8 goles en todo el curso jugando bastante, jugando bastante. Muchísima gente que quería hacer daño a Simeone y a Griezmann. Hablo de que es que era el clan de las mujeres el que fichaba, el que había traído porque es que como ese amiguito de Simeone había que traerlo. Mucha gente quiso hacer mucho daño con ese tema. Insisto, no mucha gente del periodismo. Mucha gente presuntos atléticos que quisieron hacer mucho daño con eso. Como diciendo que venía a jubilarse, venía de prestado y le dieron palos por todos los lados. Que estaba acabado como jugador, se llegó a decir. Se llegó a decir. Y luego la realidad, que por eso os quería sacar el tema, es que, como ha dicho Pepe, lo primario es lo que pasa en el campo. Está muy bien lo familiar, ser amigos, tal que tu mujer y la mía se llevan bien, que tus hijas son coetáneas con las mías. Bien. Pero lo que está haciendo en el campo es lo que está haciendo. Y que Griezmann ya hace tiempo que es algo más que sus goles. O sea, no estamos hablando de aquel jugador de la primera época del Atleti, ni siquiera aquel extremo de la Real, que era un jugador rapidísimo, vertical, muy directo. Griezmann, desde el Mundial de Rusia, es otro futbolista. Es un jugador que muchas veces juega más en medio campo que arriba. Es un futbolista que ayuda a que el equipo vaya arriba. Es un futbolista que tiene mucho compromiso defensivo. O sea, yo creo que ahora mismo, evidentemente, que si hace goles es mejor. Pero no creo que sea el parámetro para medir hoy día el rendimiento de Antoine Griezmann. No me lo parece, vamos. Es que precisamente, y esto creo que lo hemos hablado alguna vez, creo que mucha gente con ganas de hacer daño, por lo que sea, se les olvidó algo importante. Es que los buenos jugadores, cuando van cumpliendo cierta edad, pueden perder velocidad, pueden perder instinto, pueden perder potencia, pero ganan en sabiduría. Hombre, claro. Como le pasó a Messi, como le ha pasado a Griezmann, que Griezmann ya es, como dice Simeone a veces, interno, ¿no? Un interno. Bueno, es que puede jugar ya de todo. Y hemos visto este Griezmann, absolutamente completo en Francia, que ahora lo es también en el Atleti. ¿Qué es lo que creo que hay que cuidarle? Y os lo vuelvo a preguntar, el tema físico, porque es muy difícil eso. Tiene que jugarlo todo, no tiene que jugarlo, porque es que, claro, él quiere jugarlo todo. Simeone también quiere que lo juegue todo, hablan de dosificar, pero a veces llega un momento que está frito, porque es que hace un trabajo descomunal en todos los partidos. Y a veces ya, yo creo que hay que decirle que de vez en cuando hay que parar. ¿Cómo lo veis eso? Sé que es difícil, ¿eh? Pero ¿cómo lo veis? Claro, tenéis que tener herramientas más o menos similares, ¿no? Uno cuando coma, yo siempre saco lo de las herramientas porque lo aprendí de mi papá, de mi suegro, qué sé yo. Cuando vos compras una caja de herramientas tenés un montón de cosas muy específicas, ¿no? De herramientas, valga la redundancia, que son específicas para determinados trabajos, pero varias entre sí son complementarias. Bueno, un equipo, llevándolo a esa comparación, quizás absurda, para muchos, que les estoy haciendo, es que vos tenés una herramienta dentro de la caja infinitamente superior. Bueno, está bien, pero vos tenés que tener algunas cuestiones complementarias en caso de que esa herramienta superior no la puedas utilizar por tal o cual motivo. Y la verdad que ese es uno de los problemas, que cuando no está Griezmann es difícil reemplazarlo. Porque encima se ha convertido en un jugador mucho más completo, mucho más polifuncional. No es solamente el goleador, no es, o sea, ¿me entendés? Es un jugador que no ahora, hace años, que vos lo ves sacando pelotas en su propia área, dando, o sea, ha cambiado, se ha hecho más jugador, entonces es difícil en la caja o en el equipo tener algo tan similar. Ante la ausencia de estas prestaciones es lo mismo que en la portería o blanco. Cuando no está blanco normalmente, y sí, es normal que no te sientas tan seguro. Yo creo que pasó de un gran extremo a un gran delantero y de un gran delantero a un gran jugador. Esa es la sensación que a mí me da. Está buena, sí, está buena esa definición. Yo lo que sí que he visto, Alberto, es que de alguna manera... Escúchame, Alberto, no lo digas. Alberto. Hoy no digas Alberto. Alberto, Alberto. Dale tú, que yo acabo de hablar. Yo lo que sí que veo es que yo no conozco, puede que haya alguna en la historia del fútbol moderno y yo ahora lo estoy pasando por alto, pero yo no recuerdo ninguna estrella que tenga tanta alma de Gregario. No recuerdo ninguna estrella que se arremangue, que corra, que presione, que vaya al suelo, que quiera hacer una cobertura, que pueda jugar en muchos sitios. No suele ser normal. Sí, sí, tienes toda la razón, pero te digo una cosa, que tendemos a que se nos olvide precisamente por todo esto que tienes, insisto, toda la razón. Es que juega el fútbol como Los Ángeles. Es que un toque de pelota de Antoine te cambia un partido. Es que... Y ahí... O sea, al final genera un problema en el sentido que hablaba Pepe también de cuándo prescindes de él. Cuándo prescindes de un futbolista tan diferencial en un equipo como el Atlético de Madrid que creo que todos tenemos claro que no gana un partido fácil. O sea, es que el Atlético de Madrid prescindió de Griezmann contra el Lugo y lo tuvo que sacar a la hora de partido. Por no decirte ya que prescindió de Griezmann contra el Rayo Vallecano en Liga y por supuesto le tuvo que sacar a la hora de partido. Entonces, yo creo que más quisiera Simeone que resolver encuentros fáciles pudiendo conceder descanso a sus mejores jugadores. Pero es que la historia te está diciendo que no. Entonces es muy jodido gestionar eso porque el club te va a pedir al final lo que también sabe Pepe que te pide, que es un puesto entre los cuatro primeros para jugar la próxima Champions. Y los partidos que a nosotros nos están poniendo esta temporada son los de Copa del Rey con el Athletic, los de con el Sevilla antes, con el Real Madrid antes, la Champions que te viene con el Inter. Pero cada partido de Liga para el Atlético de Madrid como sociedad es un vida o muerte. Y es muy jodido gestionar para un entrenador eso con un futbolista diferencial como Griezmann. Yo soy de los que piensan que habría que darle más descansos. Pero es que cada vez que se le da más descanso te metes en un quilombo. Es muy difícil. De hecho, el equipo, desde la victoria aquella en The Quip, que creo que es un buen partido, viene un mes y pico en el que el equipo yo creo que físicamente, vosotros estáis más cerca del equipo que yo, pero mi sensación es que físicamente en jugadores clave, el propio Antoine, que se cae un poco el equipo. Aparte de los problemas defensivos, que este atleti no tiene la contundencia de antaño atrás. Entonces, claro, si juntas todo eso, el equipo se ha caído un poco porque es un equipo raro el atleti. En casa ha hecho partidos extraordinarios. Yo estuve, por ejemplo, en el Metropolitano el día del Villarreal. A mí me alucinó lo bien que jugó el atleti. Empezó perdiendo y luego una máquina, y aparte un atleti tocando, llegando, un atleti con ritmo y luego ves partidos fuera de casa que te dejan frío. Aquel de Valencia, el de Sevilla, dices, joe, esto es el mismo equipo y te deja frío el atleti porque este año ha hecho partidos de verdad, auténticamente, de mucho nivel. A mí me lo parece. Sí, pero es que quizá es el nexo común. Es decir, lo que está hablando Alberto Barbero de no prescindir de Griezmann porque si no te metes en un jaleo es lo que empuja Simeone a casi ponerlo en 99% de los partidos y sea cual seas rival porque él solo en una genialidad, en un toque, te puede limpiar una jugada, hacer un gol, puede ser decisivo. Pero Rubén tiene razón, tienes razón Alberto en una cosa, el Atlético ha mejorado, esta temporada ha mejorado mucho con pelota. Pero para mí, en la misma proporción, ha empeorado mucho sin pelota. A mí, en una proporción mucho más grande. Yo creo, yo creo que en España nos confundimos mucho cuando hablamos de que jugar bien es jugar bien al ataque y yo soy de los que piensa que el fútbol es atacar y defender y creo que el Atlético de Madrid defiende muchísimo peor de lo que defendía antes, con lo cual me niego a decir que este equipo sea mejor que antes. Entonces, creo que lo que gana por un lado lo pierde por el otro y se compensa. Así que, efectivamente, con la pelota en los pies ofrece ratos que no hemos visto, pero detrás ofrece las tracanadas que tampoco habíamos visto. Yo creo, por decirle una palabra, yo creo que el Atleti ahora es, ahora más que nunca, como dice Alberto, pero desde un tiempo, dos, tres años a esta parte, es un Atleti más vistoso y menos efectivo. Lo diría Luis Aragonés perfectamente. Bonito y bueno. Bonito, pero igual de bueno o incluso algo peor. Bueno, yo creo que es un mejor atlético para los rivales. Vale. Porque es más vulnerable. Y a ver, por supuesto, es una hermosa discusión futbolera donde cada uno tiene su gusto y contra eso no se puede. Yo en función de, a ver, yo en función de lo que sé que se piensa, de lo que se necesita, que esto es por puntos, y no quiero entrar en la filosofía vamos a, los periodistas lamentablemente no tenemos otra alternativa. Yo se lo decía mucho a Diego, mirad, vos tenés que entender que los periodistas si hablan, se preguntan en la previa y después escriben o comentan a posteriori que termine el partido. O sea, esto es así, que te guste o no te guste. Entonces, que es un buen equipo, sí, pero no se puede comparar con el anterior Atlético de Madrid de Simeone. O sea, es imposible después te puede gustar, oh, qué lindo a la vista, hasta inclusive los hinchas del Atlético de Madrid están en todo su derecho a decir, bueno, a mí qué me importa, nos meten goles pero a mí me gusta más, por lo menos pasa una tarde agradable, bueno, pasa una tarde agradable, pero yo sé que con el otro sistema se ganaron siete títulos y se llegaron a dos finales. Pepe, Pepe, Girona cuatro, Atlético de Madrid tres, encuéntrame a un solo aficionado al Atlético que cuando acabó ese partido estuviera contento. Pero no importa, pero no importa, yo te la doy, yo te la doy que esa última pelota que dos minutos antes, no quiero abusar de mi memoria que no es la mejor de todas, pudo haber sido tres, cuatro, porque, pero no, pero no importa, pero no importa, ni siquiera quiero, pero quiero decirte que el cuatro a tres, lo hemos escuchado en muchos técnicos, a ver, el cuatro a tres a los técnicos les deja, salvo algunos, les deja, les deja un resabio que van a la rueda de prensa y ya están muy ansiosos de llegar al otro día en entrenamiento para con los colaboradores empezar a ver los vídeos y a ver dónde estuvieron todas las fallas de los tres goles antes que fijarse en los cuatro que metieron. Yo a mí lo que le he hecho de menos... Pero eso va con la jerarquía del futbolista y con las características de la plantilla. Este equipo no tiene un líder como Godín atrás, no tiene un Miranda que era un animal en el juego aéreo, no tiene a Gaby que era personalidad, era trabajo, era el otro fútbol... A ver, a ver Alberto, es una decisión para mi gusto, para mi gusto. Fue una decisión que nació desde el exterior del Atlético de Madrid y que caló en las entrañas del Atlético de Madrid y dijeron vamos a cambiar un poco. Se fue cambiando, o sea, había que cambiar los jugadores por una cuestión generacional, tanto del comentarista ahora, es obvio eso, ¿no? O entrenadores. Sí, porque llega una edad que... Claro, obvio, pero te quiero decir que en todos los... Digo que a partir del recambio se recambia con otro concepto, con otra idea futbolística a la cual el entrenador o el cuerpo técnico se adaptó bastante bien, bastante bien, pero si hiciéramos en algún momento el recuento de la historia vas a ver que cambió, cambiaron las declaraciones, cambiaron las excusas, más allá de que se logró un título, pero todo lo anterior si yo estoy convencido, vos preguntás en la intimidad sin micrófono, te van a decir, flaco, incomparable esto de acá para acá, con esto de acá para acá, por ahora es incomparable. Es que aquel equipo ganó una liga y jugó dos finales de la Copa Europa en tres años, eso hay equipos que en toda su historia no lo consiguen, siete títulos, sí. Y no me ría con nadie, había... Bien, pero... En un momento que lo demás decían, flaco, que no me toque, que no me toque. Vale, era ir al dentista la Leti. Vale, pero hay una cosa que tenemos que tener clara, es verdad, igual que todo eso era cierto y que yo comparto con Pepe, para mí es un error hacer caso a lo que... A los, digamos, estetas del fútbol o a los que están fuera del Atlético de Madrid opinando, ¿no? Porque eso parece que el Atlético de Madrid tiene que llevar una línea que es la que quieran otros y a mí me parece que no, creo que es un error, pero más allá de con todo y con eso, yo creo que el Atlético sabe convivir con eso, con ese cambio de estilo y gana una liga, gana una liga jugando a otra cosa con un 5-3-2 y con cierta vistosidad y manteniendo un equilibrio detrás. ¿Cuál es el problema? El problema es que en los últimos dos años el equipo ese mínimo defensivo al que aludía Alberto Barbero también lo ha perdido y además no es capaz de ir al mercado a buscar especialistas defensivos. Reinildo, que es un gran acierto, es un especialista defensivo y el Atlético de Madrid queda muy claro que con esta nueva propuesta tiene que fichar más especialistas defensivos. No estoy diciendo que vuelva a cambiar el estilo primigenio de Simeone, pero si quiere jugar a esto y quiere tener oportunidad de ganar títulos tiene que fichar más especialistas defensivos si no es imposible. Imposible porque cada día la carencia del equipo es a tener más valor, a arriesgar más, a defender más arriba. Si no fichas especialistas defensivos y gente que corra bien hacia atrás, gente que se han... Y luego los que tiene Jiménez por problemas físicos, Savic por edad, yo creo, al final muchos días el mejor de los tres de atrás es Bitzel y Bitzel no es central. 35 años. 35 años. Claro, 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 pero si es que por eso llegan partidos de 4-3. El sombrero ante la temporada de Axel que efectivamente no es central, que efectivamente es de 35, que efectivamente es muy lento y aún así es el mejor central de la temporada del Atlético, lo cual deberían hacérselo mirar los demás. Es que es así. Claro, por eso hablo del especialista, o sea, Reimildo tú lo tienes. Pepe no está muy de acuerdo. ¿En qué? Lo de Bitzel. No, no, Bitzel que es el mejor, a ver, no, no, sí, Bitzel es el mejor. Yo lo que digo que hay veces que, a ver, el mercado que se realiza te deja medio paralizado, ¿no? Traen un relevo de medio centro y terminó jugando por las lesiones, por las suspensiones, terminó jugando de central. Entonces, viste, qué sé yo, y la verdad que yo no sé qué pasó ahora, viste, otra vez, un jugador juega un partido titular y no sé qué le pasó, se vuelve a lesionar, va a decir, o sea, o cayó un rayo paralizador, este, majada honda, pero, o sea, tú sabes que no, tú sabes que no. Bueno, yo igual, yo igual, este, no es tema de ahora, yo voy a esperar la temporada que viene, no sé quién quedará. A ver, pero, y ojalá que juegue todas las competencias, quiero ver cómo es el tema. Pero esto lo sabéis vosotros mucho mejor que yo. Otro de los grandes enemigos de la planificación deportiva del Atleti es el mercado de cada verano. Acordaros hace dos años que el día que en el Atleti juegan el Getafe primer partido de liga, no se sabe si Morata sigue en la plantilla o no sigue en la plantilla. Es que al final, luego está la realidad económica del club o cómo lleva la realidad, aunque sea un tema delicado, o cómo lleva la realidad económica del club, la gestión del club y cómo choca eso con una planificación deportiva o con los deseos de un entrenador. Es que es un problema que afrontan el 85% de los equipos en España, no solamente el Atlético de Madrid. Es que el Cholo, estoy seguro que si se sientara aquí ahora con nosotros y pudiera ser sincero, la plantilla que a él le gustaría hacer es que a lo mejor el club no se la puede hacer o no quiere hacérsela. A ver, Alberto, por supuesto que cada plantilla, cada club tiene sus cuestiones económicas. Esto pasa en el mundo. El primer problema es que no sé por qué no se modifica, cuál es el motivo que el mercado para todo el mundo, no para el Atlético de Madrid, para todo el mundo cierra 15 días después de que empezaron las competencias oficiales. Yo te digo, ¿por qué te digo para todo el mundo? Porque a nosotros, yo lo he contado algunas veces, nos pasó en la Argentina, por ejemplo, cuando nosotros vamos a San Lorenzo de Almagro, que el presidente, bueno, el presidente no, pero el hombre fuerte de fútbol era Marcelo Tinelli, nos lleva y arranca. Teníamos a Gonzalo Vergesio como, como, que es un jugador conocido, ¿no? Internacional. Buenísimo, como hombre fuerte. Jugaba el Kili González. Bueno, nada, para hacer la corta. Arranca la liga, primer partido en Tucumán, ganamos 0-1, Vergesio. Segundo partido del local, ganamos, por la Copa Sudamericana. perdemos 2-1 con Tigre, el gol, Vergesio, valía doble. Tres días después, vamos a la cancha de San Lorenzo, lo damos vuelta, 1-0, Vergesio. Nuevo partido de la liga, gol de Vergesio y de otro más, 2-0. Cuarta fecha, chao Vergesio, buena noche, mucho gusto a Europa. Imposible, boludo, terminamos décimo. O qué sé yo. Imposible, esto pasa en el mundo. Entonces, ese es el primer problema. Y el segundo problema, que yo no le veo solución y creo que se va a ir complicando cada vez más, es que la pretemporada, este año específicamente, de Atleti o Madrid, que es lo que nos convoca en este momento, es que se sabe desde que se llegó que Ortega y Simeone quieren, por favor, los 15 días en Los Ángeles de San Rafael. Y después, y hacete toda la gira que vos quieras, porque, a ver, esto es un ida y vuelta, o sea, dame esto, pero dale, vámonos a la China, peguemos la vuelta al mundo. Y este año tuvo una semana. Ni 15 días, ni una gira, exactamente. No lo dijo, ni el profe, no lo dijo Simeone, no lo dijo Griezmann, lo dijeron un par de jugadores. Estamos volando, no sabemos dónde, dónde cacho estamos. ¿Qué digo? Me van a decir, es que todos los partidos, todos los equipos, ¿les pasa lo mismo? Sí, tienen razón, pero yo no hablo de los demás porque no sé su preparación física. Yo sé lo que tienen en mente este cuerpo técnico, y este cuerpo técnico, para lo que pide Simeone, ¿cómo quiere que juegue el equipo? Por más que ahora sea más vistoso, y antes lo era menos, es que corra, que corra, o jugando, o defendiendo como era antes, ¿entiendes? No es una cuestión meramente táctica, que corra. Y para correr necesito una preparación física de determinada forma. Y no la tiene. O, o, tiempo, tiempo. O, Pepe, porque me encanta por donde ha sido, o lo que te decía antes, vas al mercado a buscar jugadores que sean especialistas en lo que tú no tienes. Reinildo, que es un especialista defensivo, que además físicamente es un portento. Ya, pero, pero, pero Rubén, tienes razón. No lo buscas. O sea, vale, tú puedes buscar lo que te dé la gana, pero luego hay que medir lo que ya tienes. Claro. Y por ejemplo, por ejemplo, Nahuel Molina, para mí, uno de los mejores laterales carrileros, como lo quieras llamar, del planeta, se lesiona, os quiero recordar, se lesiona en pretemporada. Mientras el equipo está dando vueltas al mundo, se lesiona. Fijaos la campaña que está haciendo Nahuel Molina. regular tirando a mala, tirando a peor. Al final, tú también, es muy bien que tengas gira al mercado, pero también tienes que cuidar a tus activos. Y efectivamente, ni 15 días, que fueron 7, ni una gira, que fueron 2. Quiero recordar que el Atlético hizo una gira, pero fue una gira eterna, que le llevó primero a Asia y después a América. Efectivamente, como dice mi buen amigo Pepe, los futbolistas se levantaban y no sabían dónde cojones estaban. Perdón. Ya está. Entonces, al final estas cosas las carga el diablo y la temporada es muy larga, se juegan muchos partidos, se está jugando cada 3 días, te ponen los horarios que te ponen, que esas otras, nadie te defiende, que esas otra más y todo se va acumulando y al final, creo que todos estamos de acuerdo más o menos en que los mejores futbolistas de la Liga llegan a este momento de la temporada en el que te estás jugando 2 títulos y tu puesto en la liga, que es muy importante para el club, fritos. Y están tiesos físicamente. Sí, sí. Y luego, esto sí que creo es mérito del Cholo. Luego, por ejemplo, acordaros lo que pasó con Carrasco, que sin ser un carrilero se había adaptado de maravilla a esa posición. Al final, se marcha Carrasco, que a mí no le encontré mucho sentido. Bueno, sí sé por qué se va, claro, se va por dinero, pero yo no encuentro y está jugando ahí Lino, está jugando Riquelme, que son de todo menos carrileros. Lo que pasa es que el Cholo lo se ha reconvertido ahí y le medio funciona. Y el que viene es Javi Galán y por lo que sea no ha contado para nada para el Cholo, o sea, que ha llegado algún refuerzo defensivo y después no le ha dado la talla a Simeone y ayer fue titular en París. O sea, quiero decir que al final esto también luego pues depende de mil cosas. No, pero yo… Ayer fue titular en París, pero lo pasó ya, lo vi. Lo pasó muy mal, muy mal. Pero en todo lo que estamos diciendo, que son un montón de patas que lógicamente cojean… Claro, claro. Pero acordaos, acordaos de todas maneras, ese puesto está mal. O sea, quiero decir, a Simeone ya le puedes traer laterales izquierdos que al final juega otro. Claro. Javi Galán ahora es Renan Lodi hace dos o tres años. Eso es. El supuesto lateral izquierdo que te traen al Cholo y resulta que acaba jugando otro y acaba jugando bien y Carrasco te enamora y Lino te enamora y Riquel me la pelea. Pero no sé por qué ese puesto justo es un puesto en el que después de Filipe, que por cierto, no sé si habéis visto el acto de hoy, pero el vídeo de Filipe ha sido… Pero vamos, el minuto y medio de Filipe ha sido de lo mejor del acto. Creo que después de Filipe nadie ha asumido ese puesto. Igual que después de Juanfran, que para mí posiblemente sea el mejor lateral derecho de la historia de Atlético, bueno, pues Trippier te ganó una liga o Nahuel Molina bien, estando bien, es muy bueno en ese otro puesto no sé qué coño pasa, que termina jugando cualquiera menos un lateral izquierdo. Vale, pero en todo eso que está diciendo… Para el tipo de fútbol de Simeone… Por cierto, dejadme mandar un… Perdón por la interrupción, pero es que me está escribiendo WhatsApp Palindrón y amigo de Rubén, mío, no. Déjame mandarle a la mierda desde aquí y decirle que me deje de mandar WhatsApp. Venga, Palin, ya te has ido por ahí. ¿Qué me decías, Pepe? No, digo que los carrileros izquierdo-derecha son fundamentales para el estilo de juego de Simeone con este estilo y con el anterior. En cuanto al carril izquierdo hubieron muchos, muchos izquierdos que la verdad no dieron la talla, la verdad, en muchísimo tiempo hasta que llegó Reynildo, para mi gusto por lo menos. En el lateral derecho quizás el único que sí realmente estaba a la altura de lo que había hecho toda su trayectoria en Atlético de Madrid hasta que se fue Juan Frank era Trippier. Lo que pasa es que fue un año de Trippier, ¿no? O dos contra... Ni eso, Pepe. Ni eso porque a mí me duele en la boca de recordar a la gente que la temporada que el Atlético gana la Liga, Trippier se pierde diez semanas por la famosa sanción de la Federación Inglesa. De las apuestas, del tema de las apuestas. Pues ese es el año que gana la Liga el Atlético, quiero decir, y es el mejor año de Trippier. Sí, sí, sí. Pero aún así se pierde diez semanas que traducidas son dos meses y medio, joder. Por eso, de lo que se ha visto en esta era, Juan Frank fue el mejor lateral derecho y quizás Trippier hubiera equiparado o superado si hubiera tenido la misma cantidad de años, para poder compararlo, pero ni siquiera con este dato que das es imposible. Pero sabemos que, número uno, la planificación del Atleti no es propia de un equipo que está entre los quince mejores, no hace pretemporada, el mercado se gasta en menos que un ciego en novelas y todo eso pones todo junto y lo normal, lo normal, aunque tú tengas un vestuario muy unido, muy sano y tengas un gran entrenador, lo normal es que no acabe bien o que no acabe en título, eso es lo normal, ¿vale? Ahora, yo lo que digo es, también hay cosas que creo que son mejorables, yo creo que por más que queramos solamente citar eso, creo que hay cosas que un club también las puede y las debe mejorar, tú no puedes seguir manteniendo en la plantilla un señor que se lesiona un partido otro al otro al otro al otro, tú no puedes seguir teniendo en plantilla a un señor sintiéndolo mucho que juega un día, le sancionan tres y está lesionado seis, ¿Pero de quién hablas? Es inviable. Jiménez Isabi, te refieres. Pero es que es insostenible, insostenible, bueno, insostenible. Ya, pues, Rubén, son activos del club y... Pero Pepe, si yo lo entiendo, si yo lo... Pero escucha, escucha. Y ya sé, lo dejas a las nueve de la noche para que venga el camión. No te quito la... Yo estoy en la misma, no te quito la razón, pero hostia, Jiménez Isabi, Jiménez Isabi... No, no, es que sí, sí, te lo digo yo. No son dos cualquiera en la historia del Atlético de Madrid. Claro que no. No, no, claro que no. Ni Griezmann, ni el Cholo Simeone, ni Grifa, ni Botava, ni Arteche, si cualquiera no son cualquiera, pero si yo eso lo entiendo. Pero yo lo que digo es que a Jiménez, yo le pongo un monumento y le digo, oiga, ha sido usted un central extraordinario. Señor Savich, ha dado usted un rendimiento extraordinario, nada contra usted, pero mire, yo es que no le puedo mantener a usted un contrato de seis o de siete, no se lo puedo mantener a usted si usted juega un partido de cada seis, no se lo puedo mantener. Entonces yo le tendré que cambiar. ¿Usted quiere seguir en el equipo? Sí. Usted cobrará en cuanto juegue. Si usted juega 50 partidos, cobra esto. Si usted juega 20, cobra esto. Si usted juega 10, cobra esto. Y con las sanciones, si me lo permitís, y ya acabo muy rápido, exactamente igual que me parece más grave aún que las lesiones. Yo a un jugador que le pega a otro, a un jugador que no sé qué, a otro jugador que pasa por allí y suelta el codo. A mí eso no me sirve, no me sirve. Y repito, entiendo todo y entiendo los errores, pero creo que no han sido errores puntuales. Creo que son errores que se van repitiendo con el paso del tiempo. Y están muy bien los servicios al club, las guardias pretorianas, y yo estoy fenomenal, fenomenal con el historial de los dos. Pero acumular sanciones y lesiones de los últimos tres años y me contaréis si eso está bien o no. Yo creo que no. No se da cuenta. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que un hincha del Atlético o un periodista, vamos a ver, a ver cómo soy capaz de explicar eso. En los buenos tiempos de Monti, al hincha del Sevilla le daba exactamente lo mismo si se iban seis o siete de los buenos, porque confiaba en que vinieran seis o siete mejores. Hostia, en el Atlético de Madrid, y con perdón y con todo el respeto, creo que nadie se fía de que si se van Jiménez y Xavitz el año que viene tengas dos centrales mejores que Jiménez y Xavitz. De hecho, de hecho, la última experiencia es Soyunchu, no digo más, Azpilicueta, que desgraciadamente está lesionado. Bueno, pues quiero decir que esa confianza en que tú puedas mover la plantilla, bajar salarios, rejuvenecer y a la vez mejorar, no existe. Sinceramente, creo que no existe y es jodida, supongo que es jodida de llevar a cabo, pero no sé, es un poco eso. Si yo supiera que Andrea Berta por Jiménez y Xavitz me trae a dos mejores, lo puedo llegar a comprar. Pero Alberto, si es que no es una cuestión de vender y comprar, es una cuestión muy fácil, es decir, oiga, señor, discúlpeme, que aquí habrá que invertir, que habrá que invertir. pero Rubén, pero en eso nos perdemos los periodistas, quiero decir, claro, claro que yo te digo hay que invertir, yo te lo digo, y entonces viene un tipo desde los despachos y me explica que por el no sé qué y que no sé cuánto, sí, y voy a poner un ejemplo, si Saúl tiene un contrato con el que se lleva siete kilos netos por temporada, es imposible que tú inviertas en nuevos jugadores. Y no tenemos ni puñetera idea de si es verdad o no porque es que no la tenemos, es que no la tenemos y si decimos lo contrario mentimos, pero lo que sabemos es que menos un club, menos uno, todos los demás en España van tiesos, tiesos, no pueden invertir, salvo, bueno, invertir es la diferencia entre ingresos y gastos porque al final nos equivocamos en este sentido. es lo de siempre, el Atlético de Madrid fichó a Joao Félix por ciento veintitantos porque había vendido a Griezmann por ciento treinta y cinco, no por otra razón. Entonces, es jodido. Yo lo que te digo y puedo estar... No, pero... Creo que tenéis todos razón, creo que... No, pero Alberto... A poner en la balanza lo que hacen ciertos jugadores que no juegan casi nunca y sobre todo que no puedes contar con ellos cuando los partidos son importantes y hostia, te hierva la sangre, pero... ¿y quién viene en su puesto? Mira, yo Alberto... A ver... Yo Alberto... Este mercado de invierno tenía el convencimiento de que iba a venir un centrocampista. La gente me decía no viene nadie, Ha venido, ha venido, ha venido. Sí, sí. Y yo dije que la Lecce tenía dinero de sobra para fichar. De sobra. Y que si no querían fichar sería porque ellos lo consideraban así o no se lo querían gastar, pero que dinero tenían. Que decir que la Lecce tiene que vender a fulanito o a menganito porque no tiene dinero es mentir. Es mentir. Y yo sé de lo que hablo. Eso es mentir. Y no hay que mentir a la gente. Si tú no te quieres gastar el dinero, fenomenal. No quieres invertir, fenomenal. Quieres mantener una política de desinversiones o bajar el gasto. Lo que tú quieras. Pero no mientas a la gente. Porque dinero tenías. Y la prueba es que se lo han gastado. La prueba es que se lo han gastado. Luego saldrá bien o mal. Pero dinero tenían. O sea que yo creo que de verdad hay cosas que son flagrantes. Hombre, yo por ejemplo creo que lo de Azpilicueta estaba bien tirado. Otra cosa es que haya salido mal. Yo pensaba que iba a ser un refuerzo que le iba a dar al equipo Polivalencia porque podía jugar en varias posiciones de la defensa. Experiencia. Un tío que ha sido capitán del Chelsea. Yo creo que era una buena incorporación. Luego a veces en el fútbol pasan estas cosas y no ha salido bien o hasta ahora no ha salido bien. Pero por ejemplo eso sí era un buen refuerzo. Por no decir todo lo malo, me refiero. A ver, yo de Azpilicueta digo que una lesión meniscal que se rompió por una acción de juego o como sea yo no la tomo porque bueno eso está dentro de Eso le pasa a cualquier claro, claro. No, no. Yo digo que sorprende ante una defensa que se tiene que renovar inexorablemente traiga a Azpilicueta traiga a Azpilicueta traiga a Azpilicueta pero a ver es muy difícil a veces decirlo porque si te escucha el protagonista es una cosa si se lo cuentan los demás los vecinos es otra desconocer la trayectoria la historia y las calidades de Azpilicueta sería una falta de respeto total dicho esto en el momento que lo trae el Atlético de Madrid o sea yo cuando leo cuando veo dicen la experiencia que le da el vestuario no, mirá la verdad que traer un jugador para eso no y dentro de todo jugó bastante hasta que se lesionó en cantidad de minutos el problema que es ¿cuál es el problema? que se van dos o tres y vienen cuatro ¿cuánto vinieron? cuatro y dos van a préstamo otro lado y uno no jugó y dos en enero se fueron o sea por más que te la cuenten que la flaco hicieron todo mal dicho esto la única salvedad que hago a lo de Alberto que yo por más que me digan que el fútbol español está muy mal que yo lo entiendo todo el mundo está muy mal económicamente yo al Atlético de Madrid no lo comparo hay una hay una aldea poblada por galos que no está muy mal bueno el resto del fútbol español yo no lo puedo comparar al Atlético yo no lo puedo comparar al Atlético de Madrid yo comparo al Atlético de Madrid con sus iguales que son los que todos los años juegan Champions no puedo compararlo con el Celta no puedo compararlo con el Getafe pero no me entienden a lo que voy vos jugás todos los años Champions vos tenés unos ingresos determinados entonces yo tengo que compararlo con los que vos peleás no puedo compararlo con otros equipos que por supuesto tienen sus objetivos pero que no son ni similares a los del Atlético de Madrid y que representan otro tipo de dinero yo no tengo que comparar con el Barcelona lo tengo que comparar bueno el Sevilla ahora está de capa caída pero con los que van a pelear el Champions lo puedo comparar pero Pepe tú acabas pero tú acabas pero tú acabas comparándolo con esos equipos porque el Atlético se gana que tú lo compares con esos equipos acabar de decir el Sevilla se ha caído no bueno pero lo comparo entonces lo comparo con el Atlético de Madrid mismo mirándose al espejo si cuando nosotros llegamos nos decían hay que clasificar en Champions porque es lo único que salva este club porque pa 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 comparo con el mismo Atlético de Madrid que estaba mal ¿por qué? porque no entraba o entraba de vez en cuando pero eso que año era eso que año era pero es que no pero no no importa no voy en 2010 a lo que voy yo es que estamos en la misma Pepe es que estamos en escucha estamos en 2024 es que lo dijo el entrenador cuando se enojó por eso lo de las cuatro patas de la mecha estaban enojados entre todos que le dijo me pidieron 5 van 10 deben estar contentos a veces y la gente rondará tú sí en 2024 Pepe si a día de hoy a día de hoy tú y yo nos reunimos con Miguel Ángel Gil Marín tú y yo en una mesa a los tres a día de hoy y le decimos Miguel Ángel te vamos a ofrecer de estas tres cosas ¿cuál prefieres? la final de Copa eliminar al Inter en Champions o un puesto entre los cuatro primeros de la liga ¿cuál te compra Miguel Ángel Gil? la tercera si solo puede elegir una ¿cuál te compra? la tercera sin duda Pepe sí 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 si Miguel Ángel Gil Marín sí pero ahora ahora te digo yo ahora yo te pongo otro ejemplo ahora reúnes a Miguel Ángel Gil Marín tú y los 120.000 socios del Atlético de Madrid claro por supuesto pero es que es un problema de este club que hay una dicotomía entre lo que quieren los dirigentes del club y la gloria a la que puedan aspirar futbolistas entrenadores y aficionados claro la propiedad es pensar en la remontada en San Mamés bueno pues ya te digo yo que a la propiedad si le vendes un 0-0 en San Mamés y ganar a las palmas posiblemente se quede con esto fíjate lo que te entiendes si estamos si estamos de acuerdo Alberto y eso se ve cada verano eso se ve cada verano en el mercado pero lo que agradezco pero hay que ver escucha agradezco al cuerpo técnico en 2012 cuando vieron 2012 sí 2013 2013 cuando vieron como se armó la copa del rey de ese año que era distinta el formato que dijeron escucha para que se ve la luz allá en el fondo en la final lo agradezco que fue el cuerpo técnico no pero sí pero te digo una cosa mira yo creo que este símil que ha puesto Alberto que me parece fenomenal creo que hay que acompañarlo de un poco de sentido común y voy a intentar explicarlo es decir igual que hay una dicotomía entre lo que quieren los aficionados y los hinchas del Atleti y lo que quieren los que llevan el negocio igual que hay una dicotomía yo creo que los dos tienen que ser conscientes de que tendrán que llegar a un punto medio porque yo mi pregunta es ¿cómo vas a llegar todos los días a estar entre los cuatro primeros si tu plantilla se deprecia cada vez más si no haces ninguna inversión si el equipo empeora cada año si la plantilla es peor cada año es imposible llegar al objetivo de quedar entre los cuatro primeros un año fallarás fallarás luego hay que llegar al término medio entonces por eso yo digo que puedo comprender las razones económicas o las cuentas o lo que a mí me digan pero coño lo que no puedo aguantar es que se gasten menos que en ciegos novelas hay que invertir oiga usted que yo no el error fue invertir 100 en Joao 72 en Lemar y los contratos enormes que ahora están pasando a factura al club yo eso lo entiendo y creo que el club lo ha entendido tarde pero lo está entendiendo lo está consiguiendo pero oye yo no le pido es un problema de cojones es un problema de cojones sí pero yo no le pido eso es un problema muy gordo pero Alberto pero Alberto espera tú cuéntale a Joao que pero espera dame un segundo tú cuéntale a Joao que resurrección el futbolista con más partidos en la historia del Atlético de Madrid que tiene que cobrar el año que viene menos de la mitad que algunos de los compañeros que hacen mucho menos méritos en el campo Alberto yo claro que se lo cuento y además se lo voy a contar de una manera como se lo contaría yo a mi hermana como alguien de la familia tú eres de la familia tú eres propiedad del Atlético de Madrid tú eres el Atlético de Madrid tío tú eres el Atlético de Madrid de que eres un niño de seis años y si no te pedimos eso a ti y no lo comprendes tú nadie lo va a comprender en el equipo pero es que es más Alberto es que yo no le estoy pidiendo ni Mbappé ni Jala ni tal si yo lo que estoy pidiendo es otra cosa yo al club no le pido grandes fichajes yo al club lo que le pido ¿sabes qué es? un Samu Mordion de la vida una apuesta seis millones ¿yo al club sabes lo que le pido? sí, sí, sí eso yo al club le pido un Vermeeren de la vida aunque salga mal aunque salga mal eso le pido pero Vermeeren le ha puesto un día al Cholo ha visto que está verde porque está verde porque no es lo mismo venir a jugar en el Amberes a jugar en el Atlético de Madrid y no le va a volver a poner hasta que no lo vea bien o no lo vea entrenar de otra forma eso es así claro pero igual que es doloroso como dice Alberto como dice Alberto es muy doloroso coger a un señor que ha hecho méritos que es la bandera del Atlético y decirle tienes que cobrar tres veces menos y dirá Coque si hombre pues me voy a otro lado si yo lo entiendo yo lo entiendo no, no, no cuidado, cuidado quiero matizar esto no es tienes que cobrar tú tres veces menos es tienes que cobrar tú tres veces menos mientras algunos que hacen muchísimo mérito menos mérito cobran bastante más que tú vale no es Coque por supuesto que se va a bajar el sueldo por supuesto no hay ninguna duda pues yo entenderé pero mientras él lo haga otros que tienen contratos que por supuesto también te digo les ha firmado el Atlético de Madrid nadie les ha puesto una pistola en la cabeza correcto ese es el problema para Coque para Coque es jodido saber que el que juega va a cobrar más del doble que él pero Alberto pero es que ese es el problema si es que el contrato el contrato yo le voy a poner nombres y apellidos a esto vale para que Coque cobre siete y medio netos que son 15 palos al año se lo tiene que haber ganado pero el club también se lo ha pagado para que Saúl gane y tenga el mismo contrato que Coque y sean siete y medio netos al año y ahora no juegue ni sea tan importante como Coque también se lo firmó el club o sea que no ha sido la diferencia de rendimiento en los últimos años entre Coque y Saúl es como el día y la noche genial Alberto pero genial Alberto pero que ese no es el tema es que ese no es el tema el tema es que el club se los ha firmado por miedo por miedo a que se fueran y los pusieran a parir los aficionados pero por miedo a que se fueran y les pusieran a parir por la incapacidad para atraer a otros iguales o mejores lo que me vuelve a llevar al ejemplo del buen Monchi del buen Monchi insisto en el Sevilla se la pelaba a la gente que se fuera a no sé quién porque sabían que de repente iba a aparecer un un Diego Carlos un no sé quién un desconocido que luego era buenísimo claro pues lo que dice es un Samu o Morodion si es que es así si es que no tienes que a Mbappé le ficho yo ya le he visto mil veces y sé que es bueno si tengo dinero le ficho pero el Atlético de Madrid tiene que ir a por futbolistas de otro perfil y eso es lo que creo que la afición ahora mismo no tiene ninguna confianza en que el club pueda hacer ojalá Samu o Morodion sea eso que dices tú y no sea un tipo que le has fichado por seis y le vendes por veinte al Crystal Palace no sé cuántos meses después ojalá bueno es que entonces te digo una cosa es que todos los que estamos tragando o llámalo como quieras o asimilando o procesando este cambio de estructuras del club creemos en eso ahora si lo que va a ser Samu o Morodion es que lo van a vender este verano por cincuenta kilos pues entonces ya nos pegamos todos un tiro una pregunta solo de sí o no lo descartas no no por supuesto que no pero no lo descarto pero no porque sea lo que lo que lo que el camino lógico de un club para crecer pero sabes también no lo descarto pero también te digo que aunque no lo descarte Alberto si soy justo sabes que yo soy muy crítico con los Gil muy crítico pero igual que te digo que no lo descarto que lo vendan creo que hay muchas menos posibilidades ahora de esto que las que había hace unos años porque queramos o no son doce años seguidos en Champions Simeone ha sido la economía del Atleti doce años en Champions y hay cosas que ya no las puede hacer el Atleti yo creo que Vermeer en o Morodion este tipo de fichajes los tiene que hacer el Atleti y ese es el camino ese es el camino para mí pero bueno oye por acabar que no os quiero quitar más tiempo una cosa muy rápida no sé si visteis ayer el bueno iba a decir el jaleo no es el jaleo el arbitraje bochornoso del derbi en el femenino ¿lo visteis alguno? sí yo he visto solo las jugadas ahora después en redes el partido no lo vi X me acaba de sacar hace una horita antes de empezar me acaba de sacar las dos imágenes que subí de las jugadas así que no, no, está bien tienen razón porque es una cuestión de derechos lo que pido como pedí en Twitter ahora que obvio pido disculpas me la sacaron que ojalá que los medios que tienen sí los derechos la puedan poner para ver el escándalo que pasó ayer porque nos quedamos con una jugadora con la cara rota y lo último de mi parte que ya se termina discúlpenme que mientras charlaban después de que hizo un comentario Alberto de ir a la mesa de Miguel Ángel Gil con él con las tres propuestas tengo asesores muy malos acá que me dijeron que le lleve la pericia informática también de paso para que la vea pero bueno son temas internos eso eso ya es otra guerra ya está cobrada pero igual por el que dirán no más solo una cosita lo del femenino no es de ayer no es de ayer revisaron los penaltis de hace dos revisaron y los penaltis de hace dos temporadas que significaron un equipo que jugaba en Champions y otro no no es de ayer es la nueva dimensión porque el otro día me metí yo y bueno lo dicho familia que os mando un abrazo muy fuerte un abrazo fuerte cuidado muchas gracias